Hola, bienvenidos a mi canal a la taberna del motor. En este vídeo vamos a analizar el aceite original General Motors Dexos 1 Gen 2 5W30. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. General Motors es un grupo empresarial sobradamente conocido, el cual es propietario de una inmensa mayoría de fabricantes de automóviles que circulan hoy día por nuestras carreteras. Este modelo de aceite que vamos a analizar es el aceite que se utiliza en el primer llenado de todos los vehículos que salen de fábrica con mecánica gasolina, así como también el que se utiliza en los concesionarios oficiales para realizar el mantenimiento. Como viene siendo habitual en este tipo de aceites conocidos como OEM, aceites originales, pues la verdad es que en la red hay poca o ninguna información, así que vamos a pasar directamente a los resultados de análisis de laboratorio. Comenzamos con los resultados del análisis de laboratorio. Este aceite indica homologar, como así se llama, la norma Dexos 1 Gen 2, la cual viene preparado para el picado de biela a bajas revoluciones, conocido como LSPI, que sufren muchas mecánicas modernas, principalmente gasolina de inyección directa, tanto atmosféricos como turbos, de baja cilindrada. De hecho, fue la propia General Motors el primer fabricante que se percató de que sus mecánicas sufrían de este problema y fue que reformuló el aceite con un paquete de aditivo específico, que ahora más adelante veremos. Y se conoció como Dexos 1 Gen 2. Posteriormente, la norma API sacó la norma API SN Plus RC y ya por último API ha sacado la norma API SP. Pero en este aspecto el pionero, que en principio fue por necesidad, ya que fue el primero que sufrió de este pequeño problema, no pequeño, gran problema en algunas de sus mecánicas, y luego han sido las siguientes normas de homologación las que se han actualizado y digamos han tomado como referencia el movimiento que hizo General Motors. Es de ahí que después, por ejemplo, además de API que sacó la norma API SP, ILSAC ha sacado la norma ILSAC GF6 y la norma ILSAC GF6A para viscosidades muy bajas, así como también ACA ha sacado, por ejemplo, la norma A7B7 y ACA C6. Viscosidad cinemática a 40 grados, 60,7, viscosidad cinemática a 100 grados, 10,4 e índice de viscosidad a 161. Indudablemente, estamos delante de un aceite 5W30 considerado ahorrador de combustible con bajo HTHS. Ya os digo, lo que viene a ser un análogo de la norma ACA 5B5, de la norma nueva ACA 7B7, etcétera. En cuanto al TBN que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos que tiene el aceite, recordar que el motor, en un funcionamiento normal y corriente, va generando fruto de, principalmente, la quema de combustible, reacciones químicas que se producen, distintos tipos de ácidos. Es el propio aceite el que está dotado de una reserva alcalina, que es lo que mide el TBN, que es la barrera protectora. Este TBN lo que mide es la capacidad que tiene el aceite de ir neutralizando estos tipos de ácidos para que, por un lado, no ataquen a los componentes internos del motor, así como también proteger al propio aceite. En este caso, da un valor 8,3, que es un valor promedio comparado con otros aceites equivalentes. En cuanto al TAN, que es todo lo contrario al TBN, es la acidez inicial que ya de por sí tiene el aceite, da un valor 1,69. Son valores promedios comparados con otros aceites equivalentes. En cuanto al resto de parámetros, no se han medido. Ya os adelanto que este aceite se trata de un aceite Full Shaps, pero podemos decir que es un Full Shaps de nueva generación. Lo que son las cenizas sí que estará ligeramente por encima de 0,8, que es lo que se establece para un aceite Mid Shaps, como lo que pudiese ser una CAC2, pero tampoco estará muy por encima. Estimo que esté en torno 0,90 o 1 aproximadamente. En cuanto al azufre, también en principio este tipo de paquete de aditivos no suele elevar mucho el azufre. Y en cuanto al resto de parámetros, por ejemplo, lo que es el punto de inflamación y el porcentaje de evaporación, estoy preparando para más adelante hacer una batería de pruebas sobre todos los aceites que están saliendo actualmente por el canal. En cuanto al paquete de aditivos, Molideno, que es un aditivo que hace función de modificador de fricción, crea como microcapas adheridas a la superficie del metal, y esto ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y el desgaste. 189 partes por millón, es una concentración muy elevada. Si bien es cierto, no va a batir ningún récord aquí en el canal, pero hay que tener en cuenta que este aditivo hay muchos fabricantes que directamente no lo utilizan o que lo utilizan en concentraciones notablemente más reducidas, en torno a 50, 70, 80, 90 aproximadamente. También es cierto que otros modelos que han pasado por aquí por el canal hemos visto concentraciones superiores, en torno a 250, 400 o incluso 600, pero no suele ser lo habitual. 189 es un buen valor. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función es la de antidesgaste y antioxidante. 721, 865 son valores promedios comparados con otros aceites equivalentes. El bario aquí ha dado positivo en 1, eso lo podemos entender como un falso positivo, ya que esto se mide en partes por millón. De ser realmente que sí que lleva ese 1 ppm, eso es nada, eso es una gota en medio del océano. Boro, que es un aditivo que hace función en este caso de dispersante, 98 partes por millón. También es un valor promedio. Como norma general, este tipo de aditivos muchos fabricantes directamente utilizan concentraciones muchísimo más reducidas, en torno a 10, 12, 15 aproximadamente. Magnesio es un aditivo que hace función de detergente neutralizante y aquí juega un papel fundamental y es lo que otorga a este aceite la norma oficial Dexos 1 Gen 2, ya que esto previene el tema del LSPI, que he comentado anteriormente, que es el picado de biela a bajas revoluciones. Lo que se descubrió, que en principio todo a punto a que fue la propia General Motors lo descubrió, fue que el picado de biela se genera por culpa del exceso de calcio, que también es un aditivo que hace función de detergente neutralizante. Y ocurre que durante la carrera ascendente del pistón, en las mecánicas modernas de inyección directa, no sólo hay una sola inyección de combustible, sino que se realizan varias preinyecciones. Y ocurre que el exceso de calcio se queda de forma incandescente dentro de la propia cámara de combustión. Y esto lo que hace es autodetonar el combustible antes de que el pistón haya llegado a su punto muerto superior. Y eso provoca serios daños mecánicos, ya que se está forzando lo que es el pistón y la biela a que funcione a contramarcha. Y de hecho, hay algunos motores que por no utilizar el aceite con el paquete de aditivos adecuados, han terminado rotos. En lo que respecta al calcio, en este caso contiene 1.404 partes por millón, que comparados con aceites normales full sa, puede aparecer, y de hecho lo es, una concentración reducida, pero es por esto que el tema del LSPI, que se juega con aumentar notablemente la concentración de magnesio, para así poder reducir la concentración de calcio, en los paquetes de aditivos que no vienen preparados para el LSPI, solemos encontrar concentraciones de calcio notablemente superiores, en algunos casos en los aceites denominados ACAC, por ejemplo, solemos encontrar concentraciones comprendidas entre 1.800, 1.900, 2.000 partes por millón, y en los aceites denominados full sa, aún encontramos todavía concentraciones superiores, de entre 2.500 y hasta 3.500 partes por millón. En lo que respecta al Wolframio, que es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión, no se ha medido, pero sospecho que este aceite no lo utiliza, no suele ser un aditivo común, se suele ver en algunos casos en algunos modelos gama alta de Ravenol, en algunos modelos de la gama Moligen de Likimoli, y en cuanto al titanio, que también es un aditivo que tiene propiedades similares al Wolframio, en este caso si se ha medido y no se ha utilizado, y ocurre lo mismo que el Wolframio, que es un aditivo que es poco habitual. Como norma general, el titanio se suele encontrar en algunos modelos del fabricante Castrol, en su gama Castrol Edge Titanium. En cuanto al parámetro de oxidación, que los aceites nuevos vírgenes sin utilizar, como es el caso, lo mide en algunos laboratorios, y de cara a nosotros, al usuario, nos sirve como guía para poder intuir aproximadamente, sin llegar a ver la espectroscopia, que ahora la veremos más tarde, si el fabricante ha podido utilizar o no éster en la formulación del aceite, recordar el éster que pertenece a las bases Grupo 5, en este caso da un valor 6, podemos estar bastante convencidos que este aceite no contiene éster. Aquí os muestro como me manda a mí el laboratorio, los resultados del análisis de laboratorio del aceite que he mandado, en este caso del Dexos 1 Gen 2, que aquí la verdad es que viene un poco más complicado entenderlo, pero bueno, para el que se quiera entretener, puede pausar el vídeo, ir mirando los distintos componentes que se han medido y las distintas concentraciones, pero como siempre indico, en la forma que yo lo suelo poner, en la gráfica, con los cuadritos de color verde y color blanco se entiende más fácil. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte y muy importante darle a la campanita, para que así sea el primero en enterarte de todas las novedades que traiga al canal. Pasamos a la espectroscopia y es aquí donde vamos a poder comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación de la base de este aceite. Hay un par de crestas a las que siempre tenemos que prestar especial atención. La primera microcresta, porque esto sí que es una auténtica microcresta, que se forma en torno a 1750, prácticamente no hay crestas, no se puede considerar eso como una cresta, pero en este caso, cuando el fabricante ha utilizado éster, como he comentado anteriormente, que eso queda reflejado en el parámetro de oxidación, en torno a 1750 esa cresta se eleva. En este caso, como he indicado, este aceite no contiene éster, luego que esa cresta no se eleva. Y la siguiente cresta, también muy importante a tener en cuenta, la que se forma en torno a 722, que es la última cresta más alta que hay en el lado derecho, podemos ver que no llega a tocar siquiera la línea de 1. Esto es señal que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite es aceite base HC, perteneciente a la base grupo 3. En esta otra espectroscopia, en este caso por transmitancia, con las crestas hacia abajo, la que hemos visto anteriormente es absorbancia, pero vamos, el patrón de crestas es el mismo y podemos ver los mismos resultados. La cresta, o mejor dicho microcresta, que se forma en torno a 1750 aproximadamente, esa cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster, aquí no hay éster al uso. Y la siguiente cresta, nuevamente la más pronunciada que hay en la derecha del todo, esa cresta se eleva a distinta altura dependiendo de la base predominante utilizada en la formulación del aceite. En este caso, se queda casi 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 alineada con la línea de 1, como he indicado anteriormente, esto es señal que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite es aceite base grupo 3, base HC. Si este aceite contuviese, por ejemplo, éster, como he indicado anteriormente, la cresta de 1.750 estaría mucho más pronunciada y superaría holgadamente la línea de 10. Y en el caso de que el fabricante haya utilizado base PAO, base perteneciente a la base grupo 4, la cresta de 722 también estaría notablemente más pronunciada y superaría holgadamente la línea de 10. En este caso, se trata de un aceite base HC. En lo que respecta a las distintas bases o los distintos grupos de base que se utilizan actualmente para la formulación de los aceites, se clasifican en estas cinco categorías. Las categorías 1, 2 y 3 provienen directamente del petróleo, del crudo, y conforme pasamos de un grupo 1 al grupo 2 al grupo 3, este petróleo ha sido más depurado, más refinado, mucho más limpio y una base mucho más apropiada para la utilización en los aceites. Y luego las bases grupo 4 y las bases grupo 5 son las bases que se consideran realmente 100% sintéticas. En las bases grupo 1, 2 y 3 no hay una síntesis al uso, sino que hay una limpieza y una depuración de lo que es el petróleo crudo, con altas temperaturas, con un bombardeo de hidrógeno y demás, pero no llegan a ser realmente bases sintéticas, aunque las bases grupo 3 sí que prácticamente se comportan como si fuesen sintéticas, pero realmente no lo son. Los aceites top, los aceites premium, gama alta, los que son realmente 100% sintéticos, son los aceites en donde para su composición el fabricante ha utilizado aceites base grupo 4 o grupo 5, o incluso ambos combinados. No es el caso, este aceite que acabamos de analizar se trata de un aceite base grupo 3. Bien, y llegamos al apartado de las conclusiones finales. En cuanto a la base utilizada, como indicado, una base HC grupo 3, es una base que cumple, no es una base top como indicado, pero tampoco es una base mala. Es una base que es la que se utiliza en la inmensísima mayoría de formulaciones de aceite. En este caso era de esperar, porque como norma general, los aceites de este tipo o originales, la verdad es que aquí, pese a que la gente que no, que hay que poner el aceite original, que es el mejor, que es con el que se ha diseñado el motor, no. Los fabricantes de motores no fabrican aceite, se encargan de contratar el suministro y la producción de aceite a otros fabricantes y normalmente la calidad es la que hay, una calidad sencilla, que cumple y sin floritura. Con todo y con ello, no quiere decir que sea una base mala, lo que pasa es que no es una base que se pueda considerar top, ni mucho menos. En cuanto al paquete de aditivos, pues sí, es un paquete de aditivos modernos, faltaría más. Siendo General Motors, digamos, como indicado al principio, de los primeros fabricantes que se dieron cuenta del problema. Y no solo eso, sino que de los primeros fabricantes en darle solución al problema, que otras marcas se han limpiado las manos. En este caso no, General Motors reformuló el aceite y fue a raíz del problema este que surgió, del LSPI, que reformuló el paquete de aditivos y sacó este aceite al mercado. El paquete de aditivos, para ser un aceite sencillo, como es el caso, el paquete de aditivos es un buen paquete de aditivos, sobre todo por el tema de su alta concentración de molideno, que no se suele ver, y menos en aceites de este tipo, y por el mix de aditivos, detergentes y neutralizantes, la combinación de magnesio y calcio, precisamente para evitar el tema del LSPI. En cuanto al precio, este aceite se puede conseguir en dos formatos, en formato de un litro y en formato de cinco litros. Y no es para nada caro, me ha sorprendido que siendo un aceite original, como norma general, los aceites oficiales suelen ser más caros, le meten ahí un sobrecoste ahí, le meten humo, básicamente, por esto de que es el aceite oficial del fabricante y tal. Aquí no, aquí General Motors, la verdad que me ha sorprendido porque la garrafa de un litro la podéis encontrar en torno a los 8, 9, 10 euros aproximadamente, siempre digo en tiendas, cualquier usuario que se acerque a una tienda, porque siempre los concesionarios oficiales suelen ser más caros. Pero en este caso ya os digo, cualquier usuario, desde el móvil, desde el ordenador o acercándose a una tienda física, lo va a encontrar en ese rango de precio, el envase de un litro, 8, 9, 10 euros. Y lo que es la garrafa de 5 litros, que me ha sorprendido, que también es muy económica, la podéis encontrar desde unos 28, 29, 30, 31 euros aproximadamente. ¿Qué es lo que tienen que costar este tipo de aceites? Aceites base HC, base sencilla y un paquete de aditivos completico. La verdad es que teniendo en cuenta la calidad de la base y el paquete de aditivos, por 30 euros 5 litros, lo veo cojonudo. Y hasta aquí el final del vídeo, compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo, que como tú, también es aficionado a la mecánica. Y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chau.